Los ochenta y siete Te redimí mi corazón y me dijiste que no lo querías, no Y yo te vi partir, tras mil ventanas yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé con un dolor, hay que dolor en mi corazón Por esta decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Ya al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Ya al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Los ochenta y siete, a tu cumbia Te redimí mi corazón y me dijiste que no lo querías, no Y yo te vi partir, tras mil ventanas yo me puse a llorar por ti Solo yo me quedé con un dolor, hay que dolor en mi corazón Por esta decepción, por esta decepción, ahora solo y triste he quedado yo Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Ya al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor Solo yo me quedé con un vacío tan grande en mi corazón Ya al recordar tu amor, como me duele haber perdido tu gran amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!